Nos quedamos solos Como cada noche Ahora está muy triste Y yo ya sé por qué Tú querrás decirme Que ya estoy cambiada Que no soy la misma Y quieres terminar Dicho que en un momento Puedo estar lejos de ti Cómo iba a estar la vida entera Yo sin ti te quiero Te quiero Y sabes muy bien Que olvidarte nunca Ven aquí Te escuchamos Yo te quiero mucho Te lo pido Quédate ahora Junto a mí Junto a mí No sé exactamente Qué pasó Que todo de repente Termino De nuestro diariamente Lo bonito Tristemente Tristemente Termino ¿A dónde va Nuestro amor? Cariño Nuestro amor Pero no sé 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 Los sueños que tuvimos una vez, ahora los vestimos de altivez. Queremos ser felices, vivimos treinta veces, que ahora ves a dónde va nuestro amor. Si cada día en nuestro cielo hay un sol en agonía, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, no me sé contestar, por cobardía. ¿A dónde va nuestro cielo en agonía? ¡Hasta luego!